a mí me conoció la gente por el nombre de mi padre lo más grande de luis aparicio es que marca una época en el mejor un movimiento que causó todo un reguelo en chicago y apareció está considerado el hombre más inteligente cuando vio en grandes ligas cuántos peloteros pueden haber jugado en las grandes ligas desde 1900 hasta la fecha cuántos de esos están en el salón de la próxima si va a jugar mejor hay que jugar en la ley para